Ya empezó la rumba, mujer, y tu cuerpo va a estremecer Así que mami, ponte bien suelta, que esta noche tú estás envuelta Bailando, bailando, tú estás sudando, mi rumba te está azotando Tú quieres sentir mi mambo, pa' seguirlo perriendo Mi mambo está perriendo a mil por ahora, tranquila señora, que usted siempre anda sola Dale Mike con ese guía matadora, esa falda corta, dale prenda esa motora Soltura, esto es una locura, que lo bailen señorita y que lo bailen, no yo ni censura Dale rompe sutura, que cuando tú la rompes mami lo haces con locura Suavecito, hasta abajo que se vea, no se distro, tú te sueltas y pereas Despacito, de que cuando usted lo mueve, yo me cito, tranquilito Ya empezó la rumba, mujer, y tu cuerpo va a estremecer Así que mami, ponte bien suelta, que esta noche tú estás envuelta Bailando, bailando, tú estás sudando, mi rumba te está azotando Tú quieres sentir mi mambo, pa' seguirlo perriendo La noche es la buena, vamos a buscar a la gata que se desvela La que se arrebatan en mi hueco cualquiera La que pide moqui, doble sexo, a capela Fuera y métele pa' candela Pégate mujer y rózame la cara No jura seducirme despacio en la cama Te haré sudar hasta los pies este fin de semana Aunque tú te vas conmigo hasta la madrugada Dale pa' que vea, como se menea Como bellaquea, le gusta en la sotea Dale con el flow por detrás, con cautela Pa' que tire la mela, boqui, nos fuimos a capela Ya empezó la rumba, mujer, y tu cuerpo va a estremecer Así que mami, ponte bien suelta, que esta noche tú estás envuelta Bailando, bailando, tú estás sudando, mi rumba te está azotando Tú quieres sentir mi mambo, pa' seguirlo perriendo Suéltate mujer, que esta noche nos fuimos al gare Esta noche es de nosotros así que no pares Dale que en la disco comenzó la joda Mami, suéltate, que contigo yo me voy a toda Mami, suéltate, que esta noche yo me voy a besarte FAMILY, 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 FAMILY FAMILY, 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 FAMILY,